Se crió en la Avenida Constitución, en el barrio de Las Minas, distrito de Aldea Moret, uno de los actores revelación del cine español. Comenzó en el mundo del cine por casualidad, colándose en un casting, que hacia David prueba en el Instituto Joaquín Turina de Madrid. El joven demostró grandes cualidades como actor en su papel de Tristán en La Buena Vida. Su reconocimiento llegó al año siguiente con una nominación a los premios Goya como Mejor Actor, revelación por carreteras secundarias. Tres años después fue Ramón en El Corazón del Guerrero y Dani en Krampak, uno de sus mejores papeles en la pantalla. Uno de sus últimos trabajos fue en la superproducción El Corazón de la Tierra. En ella destaca por su cambio físico y su gran capacidad interpretativa, y trabaja junto a Catalina Sandino y Siena Guillori. También ha trabajado en series de televisión como London Street. Ellas son a Sio 10 en Ibiza, y ha sido jurado en el FESIGU, Festival de Cine de Guadalajara.